Bueno, estamos en una concentración convocada por la Fundación de NAES, pues por la unidad, como bien dice el lema, contra la amnistía y el golpe de Sánchez. Entendemos que la sociedad civil debe reaccionar ante lo que trata de llevar a cabo el presidente del gobierno por un ansia inequívoca de permanecer en un poder a costa de malvender la nación. Entonces, bueno, hemos recibido muchas adhesiones. Entonces, la sociedad civil han sido invitados todos los partidos políticos, los sindicatos y contamos con un gran respaldo de plataformas de todo tipo venida de toda España. ¿Y le parece que no esté presente la plana mayor del PP nacional? Bueno, esos son ellos los que deben explicar las razones para ausentarse de una convocatoria que evidentemente tiene una connotación patriótica inequívoca y son ellos los que deben decirlo. Invitados estaban reiteradas veces. Va a haber un acto similar en Málaga, creo, convocado por el PP. Bueno, similar, también contra la amnistía. Bueno, el PP tiene un discurso casi siempre ambiguo con estas sectas secesionistas. Nosotros somos mucho más contundentes porque nos mueve el bien común, no objetivos meramente partidistas. Estoy hablando de... Nosotros hemos crecido en un país, en el país del no se puede. Nos dijeron que no se puede cambiar el sistema de las autonomías. Nos dijeron que no se puede revertir sus calles, se convirtieran en el paraíso europeo de la delincuencia multicultural e izquierdista. Nos dijeron que España es de una forma en que no se puede cambiar. Pero se olvidaron de nosotros, de los jóvenes, que no solo... Están igualmente movilizadas. Ya sabemos que competir contra su monstruo mediático, el de la izquierda progresista y separatista, regado con cientos de millones de euros, es complicado. Es difícil enfrentarse a aquellos que con mentiras...